Ahora el alcalde mayor de Bogotá cumple agenda pública en el occidente de la capital. Ya se pronunció el alcalde sobre lo que dijo la Procuraduría. Leslie Pérez, buenas tardes. ¿Qué dijo? Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos el alcalde Enrique Peñalosa se pronunció frente a la solicitud hecha por la Procuraduría de suspender el cobro de valorización donde con esos recursos se harían 16 obras de malla vial. El alcalde, cuénteme, usted ha dicho que va a apelar. ¿Es inequitativo este cobro que ustedes están haciendo según lo ha dicho el Ministerio Público? Todavía no hay ninguna decisión. Solamente la Procuraduría recomienda a un juez tomar una decisión. Nosotros estamos convencidos que hemos cumplido con todos los requisitos para que ese cobro tenga validez y vamos a estar reunidos con la Procuraduría en mesas de trabajo y creemos que vamos a poder mostrar que se han cumplido con todos los requisitos legales. ¿Qué va a pasar con las personas, alcalde, que ya pagaron, que ya hicieron esa contribución? Por ahora todo sigue absolutamente en firme. No ha cambiado nada en este momento. Y sigue cobrándose y las obras siguen avanzando. Es importante señalar que la única manera como esta ciudad va a progresar es con cobros de valorización. Se han cobrado más de 30 desde 1960, cuando el ingreso per cápita era 20 veces menos de lo que es hoy. Y aún así los ciudadanos pagaron para poder tener la ciudad que hoy tenemos. Estas obras de casi un billón de pesos de valorización van a mejorar la vida y van a generar más de 20 mil empleos y van a mejorar la ciudad. Es además la primera vez que una valorización solo se cobre en estratos 4, 5 y 6 para hacer obras en estratos 4, 5 y 6. Y la primera vez que se tienen 5 años de plazo para poder pagarla. Alcalde, muchísimas gracias. Pues también nos ha dicho el alcalde mayor de Bogotá que de ponerse en firme esta suspensión cautelar por parte de un juez del cobro de valorización, esos dineros serían nuevamente reembolsados a los contribuyentes, pero primero tendrán que surtir las mesas de negociación con la Procuraduría. Esta es la información desde el occidente de Bogotá, Leslie Pérez, Noticias RCN.